Música De vuelta en Market, Economy y Negocios, hora de escuchar a nuestro experto en marketing, el señor Bienvenido Castillo. ¿Qué tal? Muchas gracias, muchas gracias aquí presente como siempre. Hoy tenemos un tema muy interesante y antes de entrar en ese tema quería agradecer al presidente de la república por el apoyo que le está dando la micro, pequeña y mediana empresa, en el caso de Luis Abinader. Gracias. Hoy tenemos un tema muy interesante y hablo de este tema y le doy la gracia precisamente porque vamos a hablar sobre el merchandising para colmado, haciendo alusión a aquellas bebidas adulteradas y han sido parte de los más afectados en este proceso. Y este tema quería tratarlo porque normalmente estos temas lo tratan empresas de alto relieve en la República Dominicana pero quería llevarlo porque los colmados también merecen este tipo de información para que ellos puedan agilizar y poder hacer quizá un relanzamiento de sus actividades a nivel de colmado. El merchandising es un concepto glosajón, merchandising que significa merch, que significa mercancía y el ING, que significa poner los productos en acción, en los puntos de venta. Merchandising es un concepto que se utiliza mucho en la estrategia de marketing precisamente en los puntos de venta para hacer que los puntos de venta sean más atractivos. Y dentro de eso está la gestión, la visualización y un sinnúmero de variables que inciden en que la gente pueda tomar una decisión más favorable en favor de los productos y servicios. Entonces, en el caso de la característica de los colmados, los colmados tienen una característica muy específica y es que en ellos se pueden vender los productos en fracciones. Puede la persona acceder y poder comprar dos libras de arroz, media libra de habichuela, media libra de pollo, dos sopitas, diez pesos de arroz, un peso de ajo, cinco de cebolla, una cuarta de sal, etcétera, etcétera. O sea, esto es la característica donde ellos más se enfocan y donde los usuarios que van tienen acceso a comprar este tipo de servicios. Ahora bien, este sector donde existen más de 60 mil colmados en todo el país, donde un promedio de venta diario de 15 mil más o menos que venden diariamente, imagínese usted que esto, cuando usted hace un cálculo más o menos razonable, esto tiene un impacto de más de 300 mil millones de pesos al año. Significa que tiene un buen poder económico dentro de la economía dominicana. Entonces, la característica del merchandising lo que busca es que estos colmados puedan agilizar y visualizar y hacer que el punto de venta no se vea nada más simplemente como algo de un vendedor que está ahí con un peluchecito de mangado, con un peluchecito a veces medio tirado, quizá a veces los productos un poco desorganizados. Los productos, el concepto de merchandising es de cómo ellos pueden localizar los productos, que todo lo que está atrás se vea muy efectivo y que les sea muy atractivo, y sobre todo de que los cinco sentidos entren en acción para que se convierta entonces en un concepto que utilizamos nosotros los mercadólogos que se llama AIDA, atención, interés y deseo, y sobre todo la acción que es la que hace que las personas vayan a comprar a esos colmados. Esta estética tiene que ver tanto a nivel interno como externo. Los colmados, como son característicos, normalmente a veces utilizan promoción y publicidad que no tienen nada que ver con los productos y servicios que ellos ofrecen, sino que una publicidad externa a otra empresa. Utilicen todos sus elementos ustedes, su característica, su colmado, su marca, el nombre que puedan utilizar ustedes mismos, el color. O sea, toda esta característica hace que ustedes sean dentro de esa estrategia, porque imagínense, hay a veces en una cuadra, hay cinco colmados. ¿Cómo ustedes se diferencian de los demás si todos están pintados del mismo color? Si todos tienen la misma característica, si todos piensan de la misma manera y todos tienen los mismos tramos, la misma forma detrás, los productos por aquí, un saco por allí. O sea, todo eso hace que la gente perciba que todo lo que está ahí está mal. A diferencia de que si cambia, utiliza el concepto de merchandising, hacen que la persona vea de manera distinta de cuando usted utiliza el sistema de merchandising, es que usted va a cambiar toda esa característica para que la gente entonces vea que ustedes tienen una buena presentación, tienen una buena imagen, tienen una buena postura de los productos y servicios, sobre todo cuando la gente va, tienen una característica, y sobre todo que el despachador, que siempre tiene una manguita de baratada con un poloché medio roto, que se ponga una franera o un poloché con distintivo de la marca del colmado. Y eso va a ser una gran diferencia, sobre todo de los cinco sentidos. Quiero hacer énfasis en los cinco sentidos para poner un ejemplo rápido del gusto. El gusto, si usted tiene una cafetería y vende jugo, cuando usted le da un jugo con un calimete, pierde la esencia del producto. ¿Por qué? Porque en el paladar la lengua tiene cinco puntos donde están el amargo, el dulce y todo eso, entonces cuando usted lo saborea, pierde mucho porque el calimete hace que el producto pase rápido y no pueda saborear ese producto. Eso es algo simple para que ustedes entiendan del nivel que tiene este concepto de merchandising. Así que hasta otro tema de market, economía y negocio. Excelente, excelente, perfecto como siempre. Creo que la gente debe conocer, claro, de estas estrategias de negocios son importantes porque edifica a la población dominicana. Y hablando precisamente de este tema, Edmundo, distinguido compañero, hay que decir que la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar, ha considerado esta semana de que debe ponerse en ejecución, primero, el pacto eléctrico suscrito hace poco en la República Dominicana, antes de iniciarse las conversaciones para discutir un pacto fiscal y ella considera que el pacto fiscal puede ser más complejo que el eléctrico porque cuando se habla del tema fiscal hay más actores envueltos. Manifestó que en el país hay muy baja base tributaria y muy poca gente paga impuestos. Explico además que el sector industrial tiene un 35% de presión tributaria y si se incrementa podría crear una situación de debilitamiento en un momento en que todos los países lo están fortaleciendo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella, no obstante, sí creo. Estoy de acuerdo con ella en el sentido de que hay que aplicar el pacto eléctrico. Ahora, definitivamente hay que iniciar las conversaciones del pacto fiscal y mucho más en esta situación extraordinaria de dificultad de recursos que necesita el Estado Dominicano por el incremento de la red de externa, por la disminución de los ingresos, por la baja actividad económica, por la crisis internacional y porque todo esto existe históricamente en una baja fiscalidad, como ella lo dice, hay una baja presión fiscal y todo esto hay que mejorarlo para darle sostenibilidad al sistema financiero dominicano y a la economía dominicana. Ahora, estoy de acuerdo con ella en el sentido de que estamos en una época en la que se está tratando de estimular la industria, entonces no se le puede estar pidiendo. Lo que hay que buscar la manera de que ese nuevo modelo tributario implique una mejoría de la tributación sin que necesariamente se tengan que encargar los sectores. Por ejemplo, eliminando el subsidio que son necesarios, eliminando la elección fiscal, eliminando la elección fiscal, quitando gastos tributarios que son innecesarios. Por ahí, uno puede lograr que se logre esa combinación de que mejore la tributación, que mejoren las recaudaciones, sin necesidad de cargar a los sectores productivos que necesitan ahora estímulos en vez de que sean castigados con algún tipo de impuesto. Vamos a la pausa. Los bancos centrales de México, Colombia, Argentina, Brasil, España y Portugal se reunieron con las instituciones internacionales para analizar el impacto de la pandemia y aseguraron que la política económica de Estados Unidos y el proceso de vacunación marcarán la recuperación para América Latina. Esta fue una de las conclusiones de la primera conferencia Iberoamericana de bancos centrales organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Banco de España. El Producto Interno Bruto de Reino Unido registró un crecimiento de 0.4% respecto al mes anterior, cuando había sufrido una contracción de 2.2% como consecuencia de las restricciones introducidas para frenar los rebrotes del COVID-19. De este modo, la actividad de la economía británica, la segunda mayor en Europa, se situaba el pasado mes de febrero con un 7.8% por debajo del nivel observado en febrero de 2020. Tras los enormes estímulos económicos para paliar el impacto de la pandemia, la inflación interanual de Estados Unidos saltó del 1.7% en febrero al 2.6% en marzo, el nivel más alto en dos años y medio, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. El índice de precios al consumidor durante el último año refleja el impacto de la pandemia del COVID-19 y desde un incremento mensual del 0.5% en junio, disminuyó mes a mes hasta 0.1% en octubre. Y los intercambios comerciales de China con el resto del mundo aumentaron un 24% interanual durante el mes de marzo, según los datos publicados por la Administración General de Aduanas del país asiático. Durante el tercer mes del año, el volumen del comercio exterior chino alcanzó los 3.02 millones de yuanes. Las estadísticas oficiales muestran que las exportaciones crecieron un 20.7% interanual en marzo hasta alcanzar los 1.55 billones de yuanes. Por otro lado, las centrales sindicales de la República Dominicana anunciaron una jornada de lucha a partir del 1 de mayo de 2021, cuando presentarán su propuesta sobre el alza salarial que se debe discutir este año. Además, fijarán su posición sobre la reforma fiscal, seguridad social, la intervención en representación de las mujeres y las implicaciones de la Cuarta Revolución Industrial en el empleo. Los 2 millones de dólares en remesas que recibe cada año en República Dominicana representan un cambio radical en los últimos seis años. En cuanto al género receptor, giro que ha beneficiado a los hombres. Desde 2019, ellos son los principales destinatarios del dinero que proviene del exterior. De los 4.960.8 millones de dólares en remesas que recibió el país en el 2015, el 60.5% tuvo como destino a mujeres, mientras que el restante 39.5% fue recibido por hombres, de acuerdo con los registros del Banco Central. Sin embargo, la brecha comenzó a cerrarse desde el citado año y en el 2020, el 51.8% del destino que fue enviado desde el extranjero al país tuvo como receptor a hombres y el 48.2% a las mujeres. ¡Gracias!